Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. No la puedes descuidar. Es otra cosa, otra cultura. Asegúrate de estar con ella todo el tiempo. Que les vaya bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Ni una. Ni una. ¿Y cuántos escuelas hay donde tú vives? Gracias.